Bueno, año electoral, obviamente, este 2023, ya muchos políticos se lanzaron a la precandidatura a la presidencia de la Nación. Uno de ellos, el actual jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Con algunas complicaciones, accidentado el lanzamiento del jefe de gobierno porteño como precandidato a presidente dentro del PRO en Juntos por el Cambio. Decimos accidentados por lo que comentábamos, los chats de un hombre de su extrema confianza. Hablamos de Marcelo D'Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad de Licencia en la Ciudad de Buenos Aires. Pero también accidentado por la propia dinámica interna en el PRO, la pelea interna en el PRO por las candidaturas. ¿Por qué? Bueno, aparece un Horacio Rodríguez Larreta dialoguista apelando a la unidad en el kilómetro cero de la ruta 40 en la provincia de Santa Cruz. Tampoco es casualidad que en el escenario de la génesis del kirchnerismo aparezca Larreta con este video. Un Horacio Rodríguez Larreta que ya está lanzado a la campaña, está recorriendo el país. Y una frase que molestó hacia adentro, sobre todo en Juntos por el Cambio y en el PRO. Los estafadores de la grieta. Habló de aquellos que sacan provecho de la grieta en la República Argentina. Y claro, pareció un tiro por elevación hacia su propio espacio. Y en particular a Patricia Bullrich. Bueno, en el mismo momento justamente que se conocía este video de Horacio Rodríguez Larreta, es decir, el lanzamiento formal a su precandidatura, Patricia Bullrich publicaba esto, por ejemplo. Allí lo estamos viendo. Exactamente, y una respuesta, claro, a la referencia de Larreta a la grieta y a los estafadores. La gran estafa es haber transformado a la Argentina en un país en decadencia. Esta es la frase que publicó Patricia Bullrich, recorriendo además el conurbano bonaerense, en el mismo momento que Larreta también recorría el conurbano. En el mismo momento. En 3 de febrero Horacio Rodríguez Larreta, en José C. Paz, Patricia Bullrich, que además es la presidenta del PRO del partido al que pertenece el jefe de gobierno porteño. Y además acompañada por Joaquín de la Torre, el dirigente de San Miguel, que es... Que tiene aspiraciones a la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Exactamente, uno de los tantos candidatos en la provincia de Buenos Aires. Y además si se quiere el más duro, por decirlo de alguna manera. Recordemos que se ha manifestado en contra del lenguaje inclusivo. Por ejemplo, Joaquín de la Torre entonces alineado también con una posición muy dura de Patricia Bullrich dentro del PRO. Y en una interna que además tiene otros candidatos. Hace horas nada más aparecía María Eugenia Vidal, la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Acompañada por Mauricio Macri, el expresidente de la nación. Están inaugurando el búnker de campaña porque también Vidal se anota como precandidata a presidenta dentro del PRO en Juntos por el Cambio. Recién nombradas el partido de 3 de febrero en el oeste del conurbano bonaerense. Allí estuvo Horacio Rodríguez Larretti y brindó esta conferencia de prensa. Lo que tenemos que hacer es terminar con las divisiones, ponernos a trabajar todos juntos y dejar que la gente trabaje, dejar que la gente emprenda, que produzca, que invierta en la Argentina. Sacar un Estado que hoy lo oprime, lo traba, lo complica, le cobre impuestos. Hay que dejar que explote todo el potencial. Tenemos la oportunidad. Y yo por eso es que quiero dar un paso más. Y quiero confirmarles, anunciarles que voy a ser candidato a presidente de la Argentina. Y estoy para ofrecer tres cosas. Primero, mi trabajo y mi experiencia. Segundo, el equipo. Años llevo armando equipos, liderando, motivando. Es la única manera de trabajar en equipo. Y tercero, la fuerza. Vamos a tener que bancarnos palos en la rueda, gente defendiendo sus intereses, sus privilegios. Nos la vamos a bancar. Podemos lograr una Argentina que crezca de manera sostenida por muchos años. Para eso, vamos a impulsar una profunda transformación productiva. Vamos a duplicar las exportaciones en seis años. Ese crecimiento solo lo vamos a poder mantener si transformamos a fondo la educación. Si cambiamos la forma de educar a nuestros hijos. Darles a nuestros niños futuro. Darles la libertad de elegir. Que puedan elegir su camino con igualdad de oportunidades. Ustedes son los motores, son los protagonistas del cambio, de la transformación que tenemos que llevar adelante en la Argentina. Ustedes son. Ustedes. Cada uno de ustedes. Hay que hacerse cargo. Hacerse cargo. Act?" Hacerlo. Hacerlo. ¡Hacerlo. Hacerlo. Hacerlo. Gracias.